Estamos ahora en Alto Bío Bío, acompañando a la gente que perdió animales, en algunos casos tuvo daño a las viviendas. Y estamos preocupados de la gente, de sus problemas y no de polémicas absurdas que nada construyen, nada de ayuda a la gente que lo necesita hoy día. Así que no tengo nada que decirle. ¿Pero tiene algo de razón el presidente Piñera? No tengo nada que decirle, me preocupa más la gente que el expresidente. En Chile debiéramos estar más preocupados de los problemas que tienen las personas que han sufrido, que lo están pasando mal, los que tienen pensiones que no les alcanzan para llegar a fin de mes, que de andar peleando por la prensa. Esa por lo menos es mi preocupación, esa es la manera en la que yo voy a actuar. Ustedes pueden ver que estamos en terreno preocupado de eso y no van a andar peleando ni con expresidentes ni con otras personas.